¿Qué es la imprenta? Fue inventada hace muchísimo, pero también tiene poco. Antes la literatura era oral y la literatura se cantaba y tenía ritmo y melodía porque era más fácil de recordar de esa manera. Lo que hace Dylan y este premio Nobel de Literatura a Dylan nos recuerda que la literatura no solo está en los libros, está en un concierto, está en un disco. Y Bob Dylan es un artista que su estatura literaria es tal y su estatura musical es tal que logra recordarnos eso, que música y literatura son lo mismo, Pepe. En algún momento se dividieron, pero siempre han sido lo mismo, siempre lo han sido. Pero él digamos que es la cúspide de lo que la literatura, los beatniks, ya creo acá, intentaron, pero no tenían el talento musical para lograrlo. Sí el literario, pero no el musical. Pero con Dylan se fusionan ambas cosas y se funcionan de manera tan acertada porque esencialmente lo que Dylan nos recuerda es que son lo mismo. Dylan recupera la poesía y se la regresa a la gente. La poesía se ha vuelto en los últimos tiempos una cosa de élite y ahora está de regreso para la gente y es brillante de parte de la academia sueca que se le entrega a Bob Dylan el premio Nobel. Ya sonaba su candidatura desde hace varios años, esto generó polémica. Yo recuerdo hace varios años que ya se mencionaba que Bob Dylan era merecedor, merecedor de este premio Nobel de Literatura. En fin, faltaron consensos en el seno de la academia para otorgárselo. Es más, este año se dio un inusual retraso que revela justamente que la discusión entre los jueces pues ha de haber sido ardua. Mira, el propio Bob Dylan lo dice en una de sus primeras grandes canciones, The Times They Are Changing, ¿no? La canción dice, no critiquen lo que no entienden. Estamos ante un momento en el que dos generaciones de literatos se enfrentan. Una generación que creció oyendo a Bob Dylan y otra, como la de José Saramago, que declaró no saber quién era. Entonces, la estafeta está siendo pasada. No podemos hablar de literatura hoy en día si no hablamos de Bob Dylan. Y ahora los encargados de entregar el Nobel son gente que ya escuchaba a Bob Dylan. Entonces, de alguna manera, yo ya no esperaba que se lo fueran a dar. Este, es una sorpresa, pero ya que lo pienso me parece lógico porque ellos ya crecieron escuchando a Bob Dylan, enriqueciendo su vida con su música y con sus letras. ¿Qué piensas, Sergio Zurita, de aquellos que se sienten agredidos desde el mundo de los libros? Hoy hacíamos un... estamos haciendo un sondeo en nuestra página de internet, en josecárdenas.com y en arroba josecárdenas1 en Twitter. Estamos haciendo un sondeo, preguntándole a la gente, bueno, pues afirmándole, ¿no? Estoy informándole, Bob Dylan, premio Nobel de Literatura 2016. Entonces, le damos varias opciones a quien quiera dar un clic. Poeta de la música, se la debían, merecido, la regaron. Y no me lo vas a creer, pero la mayoría de la gente, más de la mitad de los que han dado su clic, su voto, dice que los de la Academia Sueca la regaron. Mira, yo les recuerdo a todas esas personas que la literatura no necesariamente es un señor sentado ante una máquina de escribir, ante un ordenador. Les recuerdo que el que es considerado el más grande escritor de todos los tiempos es un escritor de teatro, que no solamente escribía las obras, las dirigía y las actuaba. Sabía de la agonía de no poderte cambiar rápido un vestuario. La literatura también es un arte viva, como cuando lo recibió Darío Fó, un hombre de teatro. La literatura... Quien hoy falleció, por cierto, Sergio. Por cierto, curiosamente falleció hoy. Pero no, esas personas, en mi punto de vista, las respeto, pero están equivocadas, son solemnes. Insisto, la literatura puede... Juan José Arreola escribió poco y luego se dedicaba a hablar. Y lo que decía era literatura, y eso nadie me lo puede negar. Y lo que Dylan canta es literatura. Este, me parece un acierto y me parece un riesgo que se atreve a correr la academia, que le aplaudo. Y Bob Dylan ya era el único premio que le faltaba. Tiene un Oscar, tiene el Príncipe de Asturias, tiene todos los Grammys del mundo. No hay ningún premio que le falte a Bob Dylan y se lo merece. Es el gran artista del siglo XX junto con Picasso. Es lo que decía mucha gente, ahorita que hablabas de los premios musicales, que lo que merecía era un Grammy y no el premio Nobel. Ya se ha ganado el Grammy muchas veces. No, lo que merece es un Nobel. Basta oír las letras del disco Love and Death del 2001 para darte cuenta de que eso es literatura pura y dura. ¡Gracias! ¡Gracias!